¿Qué es la red de mujeres afro-manameñas? Tienen oportunidad de analizar los diferentes temas sobre su realidad como jóvenes. Ahí se ve el tema de su participación social, el tema de la salud, el tema del liderazgo, sobre su participación ciudadana, el conocimiento de su identidad y su cultura, ampliar un poco su marco de referencia sobre lo que es la lucha del movimiento afro-latinoamericano son temas que tenemos la oportunidad de que a través de estos encuentros los jóvenes puedan hacer reflexión y sacar sus propias conclusiones. Se presentan videos, se hacen películas. En el último encuentro que tuvimos con los jóvenes se elaboró lo que llamamos nosotros un plan de acción con miras a crear lo que es la red de jóvenes a nivel centroamericano. Entonces, en el plan de acción se diseñaron líneas de acción específicas para el empoderamiento de la juventud y su liderazgo e incidencia política también. Porque los jóvenes en nuestras sociedades, que son sociedades de adultos, están muy excluidos. Casi no se escucha la voz de los jóvenes y se ven obligados a aceptar normas que han sido impuestas por adultos. Entonces, la idea es que los jóvenes comiencen a tener su propio liderazgo y también a proponer sus propios proyectos y que sean los gobiernos simplemente los actores y ejecutores de esta propuesta que los jóvenes han estado haciendo. Se ha estado creando, se creó por ejemplo este año la red de jóvenes afrodescendientes en el 2011 que hasta la fecha se ha estado reuniendo. Todavía hace falta ayudar un poco más a los jóvenes para que se sigan empoderando. Pero yo creo que cada vez los jóvenes han logrado encontrar un espacio para ellos y hacer que se les escuche. ¡Gracias!